Un horror, la verdad que sí. Hoy estaba llegando a casa con unos ahorros que tenía y me siguieron unas motos, unos coches, me robaron el bolsito con el dinero y nada. ¿Cuál fue la situación? La situación, yo vine al centro, al banco, y nada. Cuando estaba por llegar a mi casa, en Pilar, digo, bueno, voy a parar, por lo menos voy a ir a lavar el coche. Y cuando llego para lavar el coche, ahí me vienen dos coches, tres motos, y se me abrieron la puerta, me tironearon, me hicieron un arma y se llevaron la plata. Y unas alhajas que eran de mi abuela. Eso es lo más feo. ¿Crees que habrá video ahí en este evento que haya sido abierta? No, no creo, no. No, no creo, no creo. Lo que me dice la policía es que no es el primer episodio, que ellos están cansados de estos episodios, pero el tema es que, nada, hay gente que te espera en la puerta, eso también, estén muy atentos, que hay gente que está con traje, de hecho, una de las personas estaba trajeada mejor que yo, y que la gente lo que hace es que va a las puertas de los bancos y ve quién entra, cómo entra, cómo sale, ese le da aviso a otra persona, y así, y te van persiguiendo y todo. Así que, bueno, nada, eso es todo. Y vos, discúlpame, pero fue una situación, una situación violenta, Sí, sí, entraron con armas, sí, sí, con armas, me apuntaron, dame todo porque te mato, dame todo porque te mato, y se llevaron todo. En la inseguridad de estos traje, eran los que me abordaron eran tres personas, pero había seis u ocho o diez. ¿Fue toda una cuestión de segundos? Sí, sí, segundos fueron, segundos, segundos. Pero, bueno, fue en un centro comercial de Pilar, todos se movieron muy rápido, pero, bueno, ellos fueron más rápidos. ¿Tienes que se hacer la denuncia? ¿Tienes que se hacer la denuncia? Sí, 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 ya se están investigando, ya más no puedo decir porque está todo en manos de la policía. Agradecer, obviamente, a toda la policía de Pilar que se movió al intendente que me llamó y me puso directamente su personal de seguridad a disposición. Así que les agradezco, chicos. ¿Esto te hace aliviar también un poco lo que te hace? Obvio, obvio, estuve a punto de llamar a los chicos y decirles que no, que no hacen bailar, porque quería ir. Claro, que te dan ganas de ir para el país. Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, de hecho, yo estoy viviendo en otro país también. ¿En dónde te vives? En España. Y venís ahora por esto, pero te dan ganas de volar. Obvio, ya, ya. Una lástima, por eso. ¿Se habla de 20 mil dólares? Sí, es así, es así.